Pero quería que mamá Jaiña acepte, que tú dijeras que si yo lo de ella fue la primera y dijo que la de grabando. No, graba, graba. Estoy grabando. No, ¿qué? Ay, Dios mío, pobrecito. No. ¡Eh! Ya. No sé, bien, niña, lo voy a hacer yo. No sé. Pausa.